Ya sabéis que a partir de enero tenemos nuevo manual de examen de nacionalidad española. Han cambiado más de 75 preguntas o 75 preguntas del manual viejo. Llevamos dos años con el manual antiguo, pero a partir del examen de enero, del último jueves de enero, tendremos las nuevas 300 preguntas de las cuales hay 75 que son nuevas. Por lo tanto, es importante que tengáis en cuenta que a la hora de preparar vuestro examen CCSE de nacionalidad de conocimientos para conseguir la nacionalidad española por residencia, lo hagáis en base al manual del 2018. No os equivoquéis y estudiaros el manual del 2018 con las 300 preguntas del 2018 para no tener problemas y poder superar con éxito vuestro examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y por eso conseguir la nacionalidad española.